Ahora van a ver estos, lo que soy capaz de inspirar yo. Eso es mucho más, muchas gracias. De letra, ¿eh? Esto sí que es una letra. Qué linda, ¿no? Así como negrita, muy prolejita. No, la mía. Chicho, la letra de la canción, lo que dice la canción. Ah, claro, sí. ¿Cuál te gusta más? ¿Qué estrofa te parece la más poética? ¿Qué cosa? La estrofa, el verso, digamos. ¿Cuál te parece? ¿Viste que son cuatro? Decime cuál. Todos. En particular... A mí hay una que me mata. Es de la estrofa. Vemela, vemela. David, está en el tiempo. Decime la. Pero no, ya lo leí. Dale, quiero ver cómo hace. Te hace mal todo el tiempo. Vemela, no seas mal. ¿Para qué querés que la leo? No, para, Chicho, ¿qué haces? No, perdón. Me voy a meter en la heladera. Uy, Dios, la que me toca a mí. ¡Pará al lado del horno, no! Chicho. Pero ¿cómo lo vas a poner al lado del horno? ¿Hacés que es para salir el chorno? Pero Dios mío. No, no, no. Lo estamos todas, amén. Ya puedo tocar la esposa. Pero cuidado, cuidado. Me parece... No me parece... No me parece...